Ustedes han tomado un cuadro del coronavirus. ¿Ustedes han tomado el cuadro? Estos un centímetro. Estoy cada una de las rosas de metal. Estos un centímetro. Pero bueno, no hay otra. Se ve el virus de distancia. Solo una diapositiva en la ciudad. En el barco de biografía. Se desmbró el Unfortunately. Esta es una detención. al fin al fin no te voy a bajar no te voy a esperar para que el escorre el carter por lo que el tengo que le duc entretar y voy a ir al fin ¿me acudí? es en concienio ah, sí, sí se vede que es en concienio El colega es como aglomerado Un colega viene de la Alpey y que hay un poco de control ¿Dónde te vio? 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 ¡Dónde te vio! 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 ¿Cál ea? ¿Zú? ¿Cú te vio? La ozalcule la spigani ¿Dónde estás? ¿Dónde te vio? ¡C Termina! ¿Dónde te vio? ¿Dónde te vio? ¿Dónde te vio? y yo me voy a ir en la casa no me mere me am botezco me mere me am botezco te am botezco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.